Tienes el amor en tu guardia, adorando los sitios que veré Y dices que ya va cuando quieras, prometí que nada iba a cambiar Y ahora quién te va a manzar cuando salgas bien Te deje el amor en tu guardia, a los mil kilómetros del mar Perdido señor en la frontera, se paró la música en el bar Y ahora quién te va a manzar cuando salgas bien Cuando falte voluntad, cuando te deshielas Y ahora quién te va a abrazar cuando te deshielas A quién vas a mostrar tus cicatrices Tu rabia por vencer los imposibles Tu salto que es mortal y te hace libre Tu forma de viajar Que es invencible Todo se quedó desordenado Ya no vuelve a ti en el salón Tú estarás mirando al otro lado y yo Yo soplando veras en tu amor Y ahora quién te va a manzar cuando salgas bien Cuando falte voluntad, cuando te deshielas Y ahora quién te va a abrazar cuando te deshielas ¿A quién vas a mostrar tus cicatrices? Tu rabia por vencer los imposibles Tu salto que es mortal y te hace libre Tu forma de besar Te guardarán Te guardaré un lugar Por si apareces Y quieres descansar De tantas veces Que te ha salido mal Y tan tristeza Te guardaré un lugar Y ahora quién te va a manzar Cuando salgas bien Cuando falte voluntad Cuando te deshielas Y ahora quién te va a abrazar Cuando te deshielas Cuando quieres reventar Con malas aceras Dime a quién vas a besar Hasta que me entiendan Dime a quién vas a besar Hasta que te entiendan Hasta que te entiendan Dime a quién vas a besar Hasta que te entiendan Te dejé el amor En tu guante A dos mil kilómetros de mar Aplausos 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 Aplausos